Música 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 Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Hoy no es que en este mundo la vida no va a acabar Lo que no se acabe El mariachi, el zacatecano Y sacó esta vida y se respeta en mi obra Hoy en mi león, Guanajuato, la vida no va a acabar Camino del Guanajuato Camino del Guanajuato Salud No pases por Salamanca A Los Alcos No pases por de Anuelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!